buenas como están primero que nada quiero agradecerles a todos y todas ustedes porque somos 600.000 600.000 suscriptores es un montón estoy súper contento jamás hubiese pensado cuando arranque con este canal de youtube que iba a llegar siquiera a 100.000 y lo juro y lo digo de verdad yo arranque con el canal con pocas expectativas porque realmente todavía no era muy conocido a nivel público ni se me conocía tanto haciendo análisis y de pronto tenía la referencia de la radio había hecho en dem en vórterix contenido y realmente el canal de youtube de vórterix no avanzaba esto a estos niveles de pasos arranqué me lancé con mi canal de youtube y desde el principio desde el día uno me acompañó un montón de gente los suscriptores llega un punto cuando tenés varios años haciendo contenido que es más difícil subir los estancan sin embargo en los últimos meses repunte mucho empezó a subir de vuelta el número de suscriptores me ilusiono con algún día llegar al millón estamos lejos todavía pero ya somos 600.000 es un montón es más de medio millón es 100.000 más que medio millón una locura y les agradezco a todos por estar ahí y suscribirse a mi canal y seguirme viendo ahora sí dicho esto vamos al análisis de lo que compete el día de hoy no quiero dejar abandonada a mi gente de chile que sé que están ahí viéndome y a veces en la fmds que quizás menos viral en cuanto a números le cuesta al fms chile hacer números y es muy injusto porque el nivel de las batallas es muy alto en general y son estilos muy diversos tienen flow técnicas y es muy atractivo verlo entonces no puedo dejarlos de lado en este caso vamos a analizar lo que viene haciendo el líder de va que decirlo está primero si no me equivoco ahora de la fms chile que es teorema que se enfrentaba contra rk uno de los ascendidos y tenían el siguiente batallón vamos a verlo esto es teorema versus rk por la fms chile 2022 jornada 3 para ver quién clasificaba la fms internacional a ver bien arranca el teorema me quedo puesto el viejo rk ahí está extrañaba cayo hace mucho no veíamos una batalla de chile a ver cómo se ve en el m y c es falso y verdadero pero ahí está la f y aquí la ve aquí la ve aquí la veo no tengo talón de aquiles mejor dime teo teófito como neófito te veo no es coincidencia en la ciencia yo no creo y no es que no crea en la ciencia es que los científicos hoy en día tienen poca transparencia al igual que el rk es la competencia que siempre llega tarde por esencia tardes por favor no te tardes nunca es temprano si no se hace tarde tarde arde el micro si es que teo lo toma eres una bacteria o eres una neurona pero si sería una serías una sola y yo soy como un ángel con una uriola es michael teo lo controla y lo archivo en el maíz estoy contra este gatito cánino que se va rápido como un archivo a la papelera los archivos que no sirven todos los dejo fuera última estoy pasando boleta y yo volé tanto que mis alas recorrieron el planeta te estoy dando boleta mejor que se te borre esa cara y esa sonrisa de hueta con técnica rescato un poco desde la épica y desde la técnica había arrancado fuerte bajó un poco en el medio algunos tropezones colono unísimo regular y vamos a ver qué hacer de ahora aquí hay un problema que yo creo que sabe la gente y toda esta escena aquí estamos jugando nosotros a nuestro propio esquema pero si hay una teoría también hay un dilema se llega la data al niño rata y por eso yo lo voy a vencer me dice que llegó tarde eso no puede suceder no entregan un buenos datos porque se fumo 3g dale y yo no entiendo por qué tengo el diente afilado y no entenderás por qué porque me gusta masacrar a estos niños soy el mejor vampiro traje afilado el colmillo esto es a viva voz no voy a decir todo como la de réctor la voz porque la diferencia se sabe la voz réctor la voz en la mano de rubén bládez no te mando a la luna para que sienta esta cultura en la luna para ustedes y lo saben lo hombre y dama todos lo quieren pero no muestra sus dos caras última 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 muy bueno sudor soy hasta acá soy el mejor competidor quieren que me gane mi compa entonces que su de grande o la gota gorda muy sólido rk muy sólido muy buenísimo dame bulla dame bulla a ver armo rk al comienzo y ya estoy por arriba me acostumbro a ganar a los mejores de la liga hago una explosión propia maldito novato rojo o azul me sé 4 pero no le importa a mi hermano no hago garabato porque esto está hecho para novato pero soy picasso y hago garabato porque puedo hacerte un furgón solo con autorretratos saludos para el pobre el poblatac acá ataca la pobla porque esto es rap real y por eso estoy sincero no soy de boca pero en talcahuano también caen truenos ahí y es un panjar la habilidad que da rk hoy le estoy sacando la mierda díganle al f que estoy listo para reventar la leyenda última oye mi hermano yo te aplato en la aldea él no está alto hay concentración para que esté en el campo y siento en la aldea saludos para el alto muy bien rk arrancó muy picante muy pesado a ver cómo reparte teorema teorema vamos una cosa es ser bueno y la otra ser el mejor una mirar a la cámara y otra hacer tu grabación es una degradación y yo rapiendo en automático porque de mi mente tengo el control y puestos dentro del partido pero pierdes como en partidas de lol yo estoy dando mucho más del 100 va perfecto las palabras y llega a un millón porque estoy tirando tanto esquí todo mi freestyle me sale del corazón me siento como si lo es porque está lluviendo encima de puerto al micro mejor pónganle mascarilla que si lo toma se pega una infección en el micro fondo y plata y oro y aquí no hay devolución todas las mismas terminación todas mis letras que me voy en bicicleta viajando pa'l gran cañón ¡ÚLTIMA! ¡ÚLTIMA! hablamos con el policía, el asesino y el impostor ¿qué es? ¿te diste cuenta cabrón? tú tiras tú una percha y yo tiré una mejor ¡ÚLTIMA! 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 ¡LA MIERDA! ¡Todo con una termisión! ¡RK! ¡Impresionante! ¡RK! ¡Impresionante! ¡Brillante! ¡Se volvió que venía ahora! ¡Oh! ¡14 puntos y medio! ¡Mirá! ¡Y eso que RK venía muy bien! ¡Pero lo que hizo Teorema! ¡Comienza RK! ¡Ya perdón Teo! ¡Atenea! ¡Atenea! ¡Ahora sí! ¡Mana arriba! ¡Y eh! ¡Eh! 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 ¡Y se los damos a la cuenta! ¡Está bien! ¡Tío en Mática 1! ¡Quedé mareado! La temática son números, dilo, yo, en mi músico, soy lúcido, sigo, adentro de la mente tengo al público, vivo, me multiplico, solo soy un número, primo, dale! ¡Ah! ¡Ah! Les di cuatro razones, rapero reventado, en cuatro patrones, en cuatro patrones, la gente se lo grita, habla del corazón, pero no se necesita, dejen de gritarle sus escritas, porque si no hay números, porque si no hay números, se me pica, hermano que más te digo, y por eso este se crea el mejor rapero, en la teoría del cuadrado al binomio, no importa cuanto sume, siempre termina en cero, hermano que te cuento, sigo en el mejor de todos los tiempos, pero yo me gané este puerto, viva a sumar al freestyle chileiro sin portar en el resto. Última. Pobre bro, y por eso voy a ganar, es el número primo, y no puede sumar, porque para hacer potencia hay que pensar como par. ¡Tiempo! Oye, dame un fuerte aplauso, Puerto Montt, dame un fuerte aplauso, Puerto Montt. Yo también puedo, negro, yo también puedo. Temática de huevo. Quizás soy flojo en entender qué se refiere exactamente con potencia, viendo potencia del número, pero no sé por qué como par, de hacer potencia, para ser una potencia hay que pensar como los par, todavía me gustó, dos y medio, dos y medio, compre, 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 compre. A ver, todo batallón, de repente. Segunda temática, arranca recada, contesta el tiempo. Toma atención mi hermano, hay héroes y también villano, sí, eso le pasa a los humanos, porque hay héroes y porque hay villano, porque a veces la acción en buenas nos hace ser alguien malo. Nunca pensaron que podrían matar con su mano, si tocan a su madre o a sus hermanos, ahí ustedes también serían villanos, pero no hay maldad si se hace por un te amo. ¿Cómo? Yo solo trato de que la vida me de situaciones gratas, la vida me trató de la maraca, mi villano favorito me regaló su capa. Última. Pero bueno, no es así, Joker está feliz aunque no tenga Harley Quinn, y vos te la sabís, no existe ningún superhéroe si no sabís qué decir. Cambio. Si no sabís qué decir, pero hoy día te voy a partir. No te quedas Jesucristo, que si me muero en el hip hop sería su martir. Hoy te voy a partir, martillo por martillo, beat por beat, ah. Te traje pesadilla en flow, él solo se gana en su villa, pero en esta villa no. ¡Oh! Yo de corazón y muerte podría decir que soy tu hermano. Y tú no eres un héroe, no inventes. El héroe es héroe, depende de la boca que lo cuente. Última. Y héroes son todo en su mente, porque la bondad hacen siempre. Todos son héroes en su mente. Yo no es la mía, pero tengo un corazón valiente. ¡Bien! ¡Papá! Bueno. ¡Ok! Nos vamos al random, que esta es jornada 3. Con el random mode de esta fecha. No. Pero son en contrapuestos. Pero son en contrapuestos, ahí va. A ver, arrancate, Ema. Yo sería más y tú serías menos. Yo sería rabi y tú también, pero no tan bueno. No tan bueno, es más o menos. Menos por más da más y tú estás más o menos. ¡Ya! Lo ocupo en rap con sueno, lo ocupo en rap con juego. La instrumental le pego. Esto es más o menos. A ver, multiplicamos. Los plus train de LDK, ni siquiera dos sumamos. No sumamos dos porque no estoy en el formato. Más rap, menos cuatro. Pero bueno, empecemos a rapear. Eres muy malo, MC. Me voy a tirar sobre el formato, no esperaba. Menos de ti. Pero hermano, mira, te lo voy a aclarar. Según ustedes, teorema es mucho más bacán. Y menos es el RK. Pero si hablamos de matemática, hay que recordar que menos por menos es más. Menos por menos es más. Y la dije dos patrones atrás. Pero no lo entendiste, menos, menos, menos. La mitad. La entendiste por al menos en la mitad. Tú tienes un patrón menos y yo tengo un patrón más. Estoy acá haciendo más, haciendo maxificaciones, maxificaciones, rap, maximizaciones, multiplicaciones, improviso mientras maximizo mis acciones. Bueno, bueno, sí, ya, hermano, zarpado. Digamos que eres bueno, que eres muy zarpado. Oye, si hago más o menos, se enoja el jurado. Lo que pasa es que a César siempre le pica la mano y no entiendo que puedo contarte. Hay muchas cosas que podría interpretarse. Doy menos acá, pero doy más en el parque. Porque el escenario no define el arte. No, porque te quedas grande y porque te cagas solo en los momentos importantes. Porque tú no eres contrincante. Acá sí se mide el que tiene más aguante. El que tiene más aguante. El que rapea imponente, importante. Las leyendas, no colgamos los guantes. Seguimos parados y frente a todo adelante. Yo cago neos en los momentos importantes. Y vos cuando cara me enfrentaste. O no te acordás que descendiste, brother. Y te trajeron por el hecho que tenís más visualizaciones. Última, última. Sí o no, pero bueno. Eso pasa con los raperos. Es el problema del freestyle chileno. ¿Quieren pagarle más y mirarnos en menos? Tiempo. ¿Quieren pagarle más y qué? ¿Quieren pagarle más y mirarnos en menos? Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Aplauso, Puerto Montt. Última batalla del día. Ahí saca un poquito más de ventaja, Teorema. Igual viene muy bien RK. Igual este random en general fue medio flojo. Tengo que decirlo, random es el round. El random mode es el round que menos me termina motivando y muchas veces a ellos también. De repente aparece algún random mode que está bueno. El kickback revolucionó un poco todo. Le dio un poco de frecura. Objetos a veces es divertido. Pero... Bueno, a ver. Vamos con los minutos libres. A saca de RK, contesta Teorema. Tengo basura en mi mente. Estar en mi habitación me parece hasta deprimente. Si no puedo rapear por un martes, no tengo ganas de salir un viernes. Pero bueno, tuve que pelear con muchas adversidades para volverme más fuerte. Tuve que pelear mucho, incluso peleé un playoff inexistente. Pero no me importa. Las cosas son así. Yo nací para ser free. Y cuando me muera quiero que no me entierren en una tumba, que me entierren con un vico y un atril. Yo nací para ser MC. Y si lo hago es porque tengo mucha mierda que decir. Porque aprendí de ti. Que no es la misma energía que transmitir hoy. ¿Tú eres Teorema? Nada. El mejor de esta escuela. No me gusta lo del atril. Según tú, transportaste mucho tiempo en la bandera chilena. Pero es porque solamente tenía un rostro y lo saben por loco. O no sé si se llama volatría o que tiene mucha confianza en nosotros. Poca confianza, sí. Eso suele pasar. Yo también me puedo equivocar. Y equivocarse no me hace menos. Y lo hace más. Porque todos somos humanos. Y los humanos nacieron para errar. Y el que te dice que no tiene errores. Es porque no tiene valor para progresar. Yo la tengo. Claro, mira como te ha ganado. Yo no soy el cañetino. Yo soy el finno de tal Caguano. Y bueno hermano, me parece perfecto. Matemática, números contra el teorema. Le paso la calculadora pa' que esté resuelto. Última, última. Super freestyle. Super freestyle. Te dieron números y teorema pa' ver si claváis un punchline. Pero bueno hermano, esto va por Van Rooster. Le dedico esta rima. Dejen de arreglar las palabras. Y ahora están haciendo que el freestyle sea una rutina. ¡Tiempo! ¿Y arreglar las palabras? No entendí bien a qué hizo referirse. Tendré un sí fue una crítica al formato en sí. Que sintió que las palabras que salieron tenían que ver con él o con la batalla. A ver, teorema. A ver si contesta. Se empataré un poco a nivel fulltime. Como que... A ver. Voy a hacer que salte, que salte, que salte, que salte, equiparte, equiparte, equiparte con sangre. Muchos años rapeando y sigo teniendo la misma hambre. La energía del cañetino es un número incalculable. Antes eras un número primo. Ahora soy un número padre. Adre, Adre, de lo hago. Lo clavo en el micrófono. Y tú dijiste que eras bueno. Porque vienes de la octava región. Yo te transmuto, estás de mi lado. Yo no te ocupo, estás desquiciado. Minuto perfecto, no. Minuto desperdiciado. Va sumando técnica. Y será mejor que se gobierne. Porque en el momento que yo tengo como calcio. Estoy navegando en medio de mi subconsciente. Me dicen que yo estuve entrenando. Y si yo entreno, es eternamente. El camino del ca... Y el tiro es como Goku en el camino de la serpiente. Yo soy divino con mi mente. En la cuesta gino de repente. Uy, flow, eh. Yo lo saco del subconsciente. Mi energía viene de la fuente. Tú rapeas de cerveja joven, pero el teorema rapea. De viernes a viernes, de lunes a lunes. Y ya nada me consume. Estoy llegando a las nubes, nada podrá detenerme. Ojalá tuvieras esta velocidad y estas habilidades de cuantificar y calificar y metafísicar como metalingüística. En la lírica científica, magnífica, lo hago. Yo soy el mago de la lírica psíquica. Hago y hermano, me ponen muchos cuatro. Y en la estadística me cago. Última, última. ¿Qué pasa con el formato? Ahora tengo que rimar un cuatro. Pa' demostrar que no soy novato. ¿Qué pasa si yo vengo rapeando de hace rato? ¿Qué pasa con el formato? Ahora tengo que poner un cuatro. Tenemos que hacer lo que dicen ellos. Y que se ponen nuestros zapatos. Tiempo, tiempo. Minuto de respuesta, por si acaso. No, no importa, no importa. Fue espectacular. ¿Qué puede recabar? Mirá el mensaje. Fue espectacular el minuto de Teorema. Sumó en todos los aspectos. En flow, sin dudas. Montó muy bien el ritmo. No metes relleno, no pareja. Fues en escena, mirando en la cámara, recursos. Técnicas, tubo. Estuvo un montón, sobre todo en las primeras, silábicas, sobre todo en las primeras patrones. ¿Qué tal lo de Teorema? Sí. Ataca Teorema con que se ve acá. Suéltala. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo dice? ¿Cómo suena? A ver. Lirica el Ninja Kiss, Cañete City, Backflip, en Flip Street. Ya el micrófono, Jumanji. Yo lo tengo aquí, estoy tranqui. Yo no sé mucho de Daddy Yankee. No he aprendido de los Yankees, pero sí de los MCs. Como legionario que me dio una legión. Por eso rapeo regio encima del escenario. Me siento como un tiburón en un acuario o como una guitarra haciendo arpegio. ¿No te lo enseñaron en el colegio? Egio y ario. Se llama diccionario. Sí. Y no es que en la batalla tenga privilegio. Es que yo sueno más regio que todo en los escenarios. No es comercio. Y si hablamos de silencio, ¿quién me dice lo contrario? No es comercio, pero te anestesio. ¿Quién tiene que pagar el precio? Pues mi adversario. ¡No! No con peso, ingreso en medio de tus sesos a diario. Y no hablo del diario, ni tampoco del comercio. Pero hoy día te sentencio a morir en el escenario. ¡Última! Prisa irreal del que falta. Todos se las preparan y se las piensan. Esta mierda da vergüenza, conciencia falta. Traje alma en un mundo de respuestas. ¡Tiempo! De respuestas sensuales. Uno y medio, pero uno y medio en técnicas. Todos irán preparadas. Gracias por definirlo. Oye, a ver, ya. Yo compro, yo compro. Vamos, vamos. Última batalla. Última batalla. Yo compro con las técnicas. Hace mucho que no las veo. Las sobrevaloro. Puede ser, pero la verdad hace mucho que no veo un en sí que esté tecniqueando tanto. Hasta Sajo está dejando de tecniquear. No perdamos la técnica, que es hermosa. ¿Cuál es la definición de freestyle real? ¿Qué está bien y qué está mal? Teorema, metiste tanta política en el mundo del rap que ahora parece un recurso a hablar de la moral. Fenomenal. Yo también improviso. 100% real. Pero te dice que algunos te piensan la respuesta, tú también te la piensas. No todos piensan igual. ¡De maravilla! Muy buena. ¿Es tu sueño o tu pesadilla? Dice que me matan el escenario. Perfecto. Mátame ahora para morirme contento. Muy buena. Me reviento. Estoy tranquilo. Tengo temple en mi templo. Controlo mi cerebro y mi cuerpo. Y también al oso que está habitando por dentro. ¡Ay! ¡Ah! Me estoy pasando. ¿Y quieren que Terorema me esté ganando? Es tu pack. Y yo soy como Biggie Small. Me traiciona con mi novia acostada en mi sillón. Última. Historias de hip hop. Si es que se la saben o no. Y hizo un doble tempo. Repleto de muletilla. Me dio la batalla y lo tenía de rodilla. Tiempo. Linde, le voy a dar medio puesto en escena. Bien, RK. Igual, bueno, Terorema viene muy alto, la verdad. Yo creo que ya. Sobre todo teniendo en cuenta, repasando un poco para atrás. Acá le saca 6 puntos y medio. Acá recupera 1, RK, pero mal. Antes de ir con el último rando. En el random también, Terorema estuvo por encima. Son las 10.25. Vamos con el deluxe. Queremos decirle… A ver. ...pasado… Bueno. Bueno. Arranca, RK. Algunos veían con morbosidad, diciendo que era una revancha nuestro encuentro. Si supieran que han pasado como 7 años de este mismo enfrentamiento. Porque fue el playoff que lo… En Concepción, en Santiago y en el puerto. Pero que me toque partir a capela, me parece una vergüenza para la escena venezolana con un nivel tan neutro. Bueno, hombre, más o menos igual. Habláis de rap y de trap, si no me equivoco. Pasaste de ser Vic Smalls a Vic Soto. ¡Oh, guacho! Y si hablamos de Venezuela, yo soy como Canservero, porque también entro en trance. Y tú eres un rapero Lil, es probable que te las lance. Mira. Por Lil. Andáis de Tupac y habláis de Canservero. Escucha el consejo de tu papi. No podís ser Machiavelli o serís Quil Illuminati. ¡Oh, oh, 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 oh! Se vende ahí teoría. Se vende ahí teoría. Mira. Si escucho Vic Smalls, más pruebas. Si escucho Vic Soto, me critica. Conozco raperos que son terribles raperos y también vacilan paiglitas. ¡Ah! Vacilan paiglitas. Muy chileno. Mira, escucho bailitas. Mira, pierdo, no sé qué. De hecho, ese loco es mi panita. Eso. El otro día le hablé y le mandó un saludo a la hijita de un pana que se lo había pedido porque estaba de cumpleaños. El igual que se contradice y eso me parece extraño. Tú lo hiciste. No trates de camuflar tu falso humildad atesorando mi propio ego. Teorema, te conozco de pequeño, sé tu juego. Te quedan dos, rega. Me quedan dos y sé. Es que es para interferir en el miedo. Qué chistoso que paiglitas sea su panita. Los que saben de cocina saben que la paiglita es pa' los huevos. ¡No! No sé qué es paiglita. Los que saben de cocina y son chilenos. Hay que decir. Pa' los huevos. Y me lo dice este creyéndose experto. Estáis fritos, te creís duro, pero estáis revueltos. Y no es que he vuelto. Es que yo nunca me fui. Mi rapía de modo experto siempre estuvo aquí. Linda. Tiene la mano en alto puerto con Nicky. RK arranca con el 4x4 del deluxe. ¿Cómo dice? Como un poquito más sobre RK en la capela. A ver, 0,5 puntos. Mi ego está revuelto. Dejé revueltos tus sesos con mis barras. No me janda. Haga lo que haga. Habló de huevos, este pana. Este se llena los bolsillos. Dejó las cuentas claras. Obviamente que dejo las cuentas claras. Las ventanas abiertas y las puertas cerradas. Hoy las cuentas están claras. Pero contra Teorema las cuentas están caras. No me interesa si el Teo me cierra la puerta, mi pana. Déjame la puerta cerrada. Que con un piedrazo te rompo la ventana. Y con los restos te pego una puñalada. Me pegaste una puñalada. Y en dos patrones atrás se decía mi camarada. Fisbol con Tupac en la jornada. Hoy en día no me puedo fiar de nada. ¿En serio eso pasó? No hice esta porquería. Yo fui Judas. No fui por un solo día. Iba a puñalar a esta porquería. No pude porque había una daga que decía trilogía. Había una daga que decía trilogía. Con Nitro y Kaiser campeón mundiales en compañía. Campeón mundiales en compañía. Justa dos raperos vos y ACTS algún día. Mira, vamos a contestarle esa. A ver si la gente entiende lo que pasa por su cabeza. El ganó. En tres, dos, uno. Que le griten esa mierda da tristeza. Se ha arrepentido como siete veces esa. Fue rapeando un día con dos raperos de compañía. Eres tres raperos de compañía por una misma empresa. Obviamente que te gritan si rapeé y estupideces. Si parecís hater, niño de 13. Parecís el hater del FMS. Nosotros lo representamos y él así nos agradece. ¿Y quién te dijo que vos me representáis? ¿Vos creís que me representa tu esencia el freestyle? A mí me representan en la calle, verdadero MC. Se llama Charlie Brown, no sé si lo conocí. Se llama Charlie Brown, no sé si lo conocí. Su estrategia es nombrar un rapero de aquí. Su estrategia es nombrar raperos de aquí. Gánate el respeto solo por tu huevo y por ti. Por mi huevo y por mí, pero no tengo dos palabras. Vamos a deshortar los versos que a mí me plazcan. Crítico a los ratas, este cuando habla. Crítica a la rata, pero trabaja para el laucha. Yo no trabajo para el laucha. Un partido, hicimos un evento y me pagó la yaucha. El laucha me pagó la yaucha, pero vengo del trabajo. De las tocatas te cancha. ¡Tiempo! La verdad que lo que hizo Torema hoy fue brutal. Estamos listos entonces. 13 puntos para Torema. Uy, hoy todo. Estoy sacado, estoy sacado. 104 puntos. ¡Una locura! Este es el mejor, el Torema Prime de la primera temporada. Brutal lo de Torema. Por 13 puntos me da. RK está haciendo 91 puntos, que es un muy buen puntaje también. Una pena que no tenemos los puntajes. Querría haber visto cómo lo votaron el resto de jueces de Chile. Pero no se pudo, no está en el video. Amigos, increíble victoria de Torema, que con esta victoria clasifica y en un primer puesto al corte del FMS Chile, se va a enfrentar, contra quién era, no me acuerdo ahora, pero un enfrentamiento, contra Stick creo que era, contra Stick, sí, cuarto de Perú. Un enfrentamiento complicado para mí, para Torema, si está a este nivel, es candidato a llevársela. Vamos a ver si lo puede mantener y los jurados en España lo valoran como lo han valorado esta vez en Chile, como me refiero a si compran y conectan con este estilo de Torema. Muy tecniquero para mí, muy tecniquero, que es algo que empieza a parecer cada vez menos en la batalla de freestyle y me da pena, Torema lo mantiene y tiene el estandarte ahí bien arriba. Amigos y amigas, hasta acá llegamos, suscríbanse al canal si no están suscriptos y denle a la campanita que les avisa cada vez que subo un nuevo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales que se las dejo acá, son juansin127 en Twitter y en Instagram y juansin en Twitch y en Spotify. Compartan este video con algún amigo o amiga si les gustó y denle like que eso suma muchísimo y dejen por supuesto el comentario que tengan ganas en la casilla de comentarios acá abajo. Nos vemos en el próximo análisis, adiós.